Muy buenos días, encantadísima de saludarles, ya jueves, a nada de pisar el fin de semana y tenemos una temperatura actualmente marcando en el centro de Monterrey 25 grados Celsius, el viento en calma, la humedad marcando un 79% y la presión atmosférica en 1.012 milibares. Para el día de hoy, una condición un poquito calurosa, bochornosa debido a la humedad, sin embargo, el pronóstico de lluvia es prácticamente nulo. La temperatura va a llegar a registrar los 33 o 34 grados por la tarde y en la noche el descenso entre los 29 y los 30 sigue manteniéndose una temperatura cálida, bochornosa, con un cielo prácticamente mayormente nublado, lo que va a estar predominando para el día de hoy. Los siguientes días esperamos grandes cambios porque llega un frente frío el número 51 de la temporada y va a refrescar las temperaturas y con eso también activando el pronóstico de lluvia. Vemos cómo del viernes al sábado tenemos una condición de 36 grados como máxima y de 23 solamente para el sábado. Mismas condiciones domingo, vamos a amanecer solamente con 14 grados como mínima y la máxima solamente va a llegar a registrar los 17. Vemos que el sábado entra este sistema frontal, el número 51, el cual vamos a ver la temperatura máxima durante la tarde y a partir de ahí comenzará el descenso hasta caer el valor a los 17 grados y a partir de ahí, como le comentaba, amaneceremos en 14 y solamente llegaremos hasta los 17 para el domingo. Para el lunes las condiciones ya comienzan a recuperarse, siguen estando cielos nublados, mínimas de 12, máxima de 21. En cuanto a la precipitación, el sábado un 80% de posibilidad de precipitación. Para el domingo baja un poquito el porcentaje a 40%. Para el lunes solo dejar un 10 o un 15% relativamente muy bajo, pero no se descarta. Así es que vamos a tener grandes cambios, un respiro de las temperaturas debido a que habíamos tenido temperaturas muy elevadas. Así es que es el pronóstico del tiempo y vamos a continuar con más. Esta es tu casa, gente regia como tú. ¡Gracias!